Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí y a ver si la reconocéis. Por supuesto no está terminada, se ve que falta el depósito de gasolina, que justo estaría pintando. Así que bueno, falta el depósito y de la homologación. Tenemos la moto aquí. Aquí se deja ver la marca Triumph. ¿Cuántos cilindros tiene? Uno, dos y tres. El del centro se bifurca en dos, saliendo una cola de escape para un lado y la otra para el otro. Y bueno, este vídeo era para enseñaros cómo es estructuralmente una Triumph Trident 750. El tren delantero es original, es decir, no está modificado, está todo totalmente original. Aquí tiene unas fundas, los folles también son los suyos, cambiado intermitente, el faro más próximo, nuevo velocímetro. Y como veis las tijas son todas originales, tanto la superior como la inferior, la bocina centrada. Manilla sí que se ha cambiado en este caso, las piñas se conservan, puños cambiados y retrovisores de puño, igualmente cambiados y de marca High Sider. Y aquí pasamos a lo interesante, que por lo menos es algo curioso de la moto, característico. Fijaos qué chasis, forma tubular, bien grueso. Pongo aquí mi mano para que lo veáis. Parece del negro de WhatsApp. Voy a quitar este tapón de gasolina para que veáis todo mejor. Y bueno, sin duda es una moto diferente a las demás. Triumph se caracteriza por ser motos con un diseño diferente. Las japonesas pueden ser todas más iguales. Triumph y Norton siempre han ido más o menos de la mano. Aquí como veis todo está original. Y es que está absolutamente nuevo. Eran como 78.000 kilómetros, cerca de 80.000. Y fijaos el bloque motor, que ni lo hemos restaurado. Tiene un aspecto nuevo, nuevo. Eso sí, he de decir que al propietario anterior de esta moto ya le conocíamos. Y era un hombre cuidadoso. Así que tenía la moto al día con las ITVs y demás. Y no ha habido más que customizarla. Mínimos detalles de restauración. Como veis, conserva todo original Triumph. Está la caja de filtro del aire. Y bueno, qué comentar acerca de este chasis. ¿Adaptan fácil sí o no los depósitos? En este caso, hemos conservado el depósito original. No nos hemos complicado. Bueno, el cliente nos ha querido complicar. Había opciones varias. Por ejemplo, ahí tenemos, ahí al fondo voy a hacer zoom. ¿Veis ese depósito de abajo? El color crema y rojo. Ese es de Norton. No a Norton Comando. Pues en su día le comentamos de colocarlo en la moto. Pero bueno, cierto es que luego ya está el tema de homologaciones, adaptaciones. Y no quisimos liarnos. Así que bueno, apostamos por conservar la original. El siguiente vídeo que haremos de esta moto ya será con el depósito colocado. Aquí está con las colas de escape originales. Y lo que sí que haremos más adelante también será cambiar las colas. Bueno, ya están cambiadas. Ahora está así presentada para la homologación. Como veis, con un asiento, con la cinta de asiento para justificar la doble plaza. Retiramos la cinta. Retiramos el asiento. Y veis aquí el característico subchasis artesanal, café racer spirit con el cierre en U, acabado en U. Muy bonito presentado. Aquí entran dos personas perfectamente, muy holgados. Solemos hacer de un largo, 53-55 centímetros. A no ser que seáis las dos personas muy voluminosas, no habría problema. Juanpa y yo, que medimos en torno a 1,90 y con 80 y tantos kilos cada uno, entraríamos aquí, por ejemplo. Modelo de monoamortiguador central. Como veis, hemos puesto ruedas de taco. La verdad que no es un taco muy pronunciado, pero bueno, son unos buenos neumáticos. Y la marca que tenemos aquí es Scorpion. Y están perfectos. La verdad que cumplen con los índices de velocidad y carga. Y sin duda va a ser para un aspecto Scrambler. Entonces, bueno, vamos a esperar al depósito que nos llegue de carrocero. Que, si no recuerdo mal, el cliente quería negro brillo en el centro y laterales en mate. Es decir, donde se apoyan las rodillas, en las rodilleras, por decirlo, a este área, un bicolor en mate. Si os está gustando la moto. Puntos positivos. Es una moto especial. Van bien. No tiene la calidad de una moto japonesa. Siempre se dice que las motos inglesas son algo peores en este aspecto. Cierto es que a día de hoy no hay ninguna marca mala. Todos hacen buenas motos, con buenos acabados, etc. Pero sí que es verdad que en los años 70, que tenemos aquí una lista de CB Force, estas predominaban y, bueno, era indiscutible que funcionaban mejor, en definitiva. Pero, bueno, a medida que han ido evolucionando las marcas, todas han ido aprendiendo de sus errores y mejorando. Así que a día de hoy estaría todo al nivel, podríamos decir. Entonces, bueno, Velocímetro Digital de la marca Daytona Velona. Los testigos estarían incluidos. Aquí abajo se ven. Y un par más que faltarían, que los hemos puesto aquí con el propio soporte del velocímetro para que figuren todos. Intermitencia, luces, aceite, neutral, etc. Como veis también, predomina el color negro. Las colas de escape se cambiarían y son colas de escape negras, más deportivas, más cortas. Y una restauración, pues, por ejemplo, pintura de guardabarros, pintura de las botellas, las llantas también pintadas, gomas a estrenar. Esto se podría considerar más que customización, restauración. Porque una pintura o un cromado o un pulido es restaurar. Los colectores también, como veis, están nuevos. Los hemos dejado con pintura anticalórica y están perfectos. Alguna zona sí que se podría mejorar un poco, pero bueno, como ya sabéis o supondréis, todo tiempo son horas de trabajo y se facturarían. Entonces, bueno, la moto está ya completa, muy bien. Lo que me refería, por ejemplo, igual alguno dice, ¡Uf, qué feo esto que está así de colorido! Pues mira, le podemos pasar con un spray un momento y solucionado. Pero si vamos al detalle, en tornillería, que hay que zincar y cromar y para esto es un proceso, pues bueno, en resumen, que todo lo que es mejorable, que ya lo vemos nosotros también, que tenemos ojos, pero bueno, al final el cliente es quien determina el nivel de acabado con su presupuesto y con sus gustos. Que hay gente, ojo, que le gusta tener una moto restauradísima para tener en el salón, pues tampoco es el objetivo de muchos. Otros prefieren tener una customización más sencilla, no preocuparse tanto por su moto que les haya costado mucho y poder disfrutarla sin problema y por terrenos, pues como ya veis, esta moto Scrambler que se va a meter por terrenos de campo y le va a dar un buen uso. Así que bueno, aquí también estaría el soporte que le hemos hecho auxiliar para las colas originales, ya que en su día, en su momento, lo modificamos para colas de escape más cortitas, las deportivas, que por cierto se llaman megáfono. Soporte de matrícula, tras rueda. Y cualquier cosa, por supuesto, animados a comentar en los comentarios. Os voy a explicar también, por cierto, aquí como hemos trabajado en el subchasis, pues como veis, soportes varios para el depósito de gasolina, los anclajes de aquí, por supuesto, no se han modificado, ya que se conserva el depósito original. Subchasis artesanal, como os fijéis, tiene aquí unos ligeros cortes para que lo podamos curvar mejor. Soportes varios, donde recolocar todos los elementos eléctricos, que por cierto se incluye igualmente la batería. Ahora, nos ponemos a nivel de ras, a ras, y se ve que sale aquí un pico, pero no preocuparse porque la espuma del asiento cubre un nivel determinado y con todo el mullido que tiene una resistencia suficiente, en ningún momento tocaremos, se notará la batería. Es más, vamos a poner el asiento y le voy a dar la vuelta para que veáis esto que estoy explicando. Como veis, tiene aquí una hendidura que permitirá que no notemos nada de esto. Y lo voy a presentar de la mejor manera posible, con una mano. Metemos aquí el asiento. Como veis, tiene una pestaña que es para meter esta entrada. Así que ahí estaría, un poquito para adelante ahora. Y el asiento encajado. Luego también le acompaña una tapa lateral, que la tenemos aquí presentada. Tiene su diseño, estas tres franjas, que hemos decidido que le quedarían bastante bien. Por no hacer una chapa compacta, que parecería algo más sencillo, y así tiene su diseño y acompaña, por ejemplo, con estas tres rayas del motor. Bueno, tres con estas cuatro. Las piñas de luces, podría haber sido algo que se puede cambiar, por las botoneras, ya sabéis, de marca Motogadget, marca Motone, pero al final son todo cosas que suben en el presupuesto. Y yo personalmente en mis motos no incluyo piñas simplificadas. Luego ya si queréis tener una moto al detalle, 100%, exclusivísima, pues ponemos horquillas, velocímetro, cambiaríamos a una Motogadget, de estos atómicos, mandos simplificados, puños rizoma, retrovisores High Sider, Motogadget, rizoma, un trabajo de pintura espectacular, restauración absoluta, neumáticos, pues hay un montón también, un montón de variedades, escapes de marca reconocida, por ejemplo, SC Project, Spark, marcas italianas, que son escapes homologados y resultan muy buenos. Pero bueno, para una moto, por un más general, un cliente consigue su moto base, que suele rondar los 1.500-2.000, más un trabajo promedio pero completo, que siempre me preguntáis cuánto puede rondar una customización, pues una moto customizada completa puede hacerse con 1.500 euros de materiales y unas 40-50 horas de trabajo por un proyecto completo, que 40-45 horas 50 podría rondar los 2.000 euros. Entonces, la suma de estos 1.500 más los 2.000 son los 3.500 que figuran en la página web, en sección presupuestos. Y luego, siempre, 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 es muy recomendable, sino fundamental, homologar todas las reformas, que siendo un proyecto que aferra hacer espíritu, este punto lo hacemos a coste y hay que pagar al ingeniero, laboratorio y al ITV. Tres puntos. El cuarto sería firma de taller, que como hemos hecho nosotros la moto y nos responsabilizamos de cómo la hemos hecho, de su nivel de terminación acabado, no cobramos este punto como cortesía, pero el ingeniero, laboratorio, ITV, sí hay que pagar, dejando todos estos puntos a coste, en torno a 700 euros. Tenemos esta entrada explicada en nuestro Word 3, es decir, en el blog Café Racer Spirit, así que, por supuesto, animaos a ver todas las entradas, que son muy, muy interesantes. Igualmente, para los perezosos, aquí abajo, en comentarios, si queréis que os explique también algún punto más en detalle, pues no me cuesta. Un saludo.